Bienvenidos al ultimo tutorial de la dieta de la limonada Este tutorial va a ser acerca de la ultima comida que es el te Quiere decir que al final del dia despues de que te hayas tomado toda tu limonada Al principio haberte tomado tu agua de sal, antes de dormir te vas a tomar tu tacita de te laxante o desinfectante o destoxificador En el libro recomiendan varias marcas de te pero ninguna de esas las pude encontrar aqui donde yo vivo Fui a diferentes tiendas, fui a diferentes tiendas botanicas y todo, tiendas orgánicas y ninguno la encontre Pero el que si encontre fue este, el de Lassie Lebeau, la marca Super Diet Tea Esto lo encontre en el lugar donde, en el pasillo donde venden los tés y el café Por si quieren preguntar, mas facil que les digan donde esta el café Y siempre al lado del café va esta el té Entonces esto lo encontre ahi Y trae todos los requisitos que yo necesito Que es cleanse, aqui dice cleanse Quiere decir que te va a limpiar tu sistema digestivo Y aqui especifica que es para destoxificar Y para limpiar las impurezas, eliminar las impurezas de tu cuerpo Que es lo que andas buscando Entonces es el punto de hacer el master cleanse O la dieta de la limonada Ok Entonces, cada noche Te vas a tomar un té Entonces les voy a decir Como esta Este Vienen asi, no vienen paquetitos como este Este es otro té Que tambien compre Bueno este de limon Este viene por paquetitos asi Bueno pero este No viene asi Este viene Todos los paquetitos vienen en una bolsita sellada Y Los tés Vienen en En sus bolsas asi No traen su Su hilo aqui colgando Entonces Lo que haces Es sacas tu Ah Bolsita de té En una taza Le vas a echar agua Purificada Ok Hasta que se llene Pero acuerdense Esto va a ser antes de Antes de irse a dormir Entonces no quieren tomar mucha agua Porque Si no se van a estar parando Este Cada cinco minutos al baño Entonces Lo que les recomiendo es Este No tan llena la taza Ehm Pero Pero no tampoco Muy poquita Porque Lo que tienes Lo que Lo que quieres es de que Se haga buena cantidad de té Pero si que te tengas que estar parando Al baño Ok Entonces Si tienen una taza pequeña No te vayan a hacer un jarrón de agua Una taza pequeña La llenan de agua O tres cuartos de agua Ya Lo meten al micro Ok Ok Le ponen No se El tiempo que ustedes quieran Un minuto Yo le voy a poner un minuto Ok Ok Ya tengo mi agua aquí preparada Ok Ok Ya esta caliente Ok A ver si hacen ahí Y Le echan Le echan Le echan la bolsita Ok Y con una cucharita Le mueven Ok De que se no se ve Ok Y va Le desprendieron Este Ya cuando desprenda su color Quiere decir que ya esta Listo para tomar Ok Si ven como pintó Ya no es clara el agua Ok Si quieren Le pueden agregar azúcar Este Para que le sepa mas rico O para que Para que desprenda mas sabor El azúcar hace que desprenda mas el sabor De la De la bolsa del té Ok Y eso es todo Asi Se prepara la ultima comida Que es El té Ok Entonces Este fue el tutorial Recuerden Una bolsita por dia Antes de dormir Este Por los dias que Este trae 15 bolsitos Este no va a durar para 15 dias Entonces Ahí esta Ok Y ese fue el tutorial De la ultima comida del té Si tienen dudas de como preparar el agua De como preparar la limonada Y de como preparar el agua de sal Chequen mis otros tutoriales Tengo Tengo los otros tutoriales De los ingredientes De la preparacion Y del agua de sal Ok Gracias Y cualquier otra duda Me lo pueden Preguntar Ahí en los comments Y Nos vemos Gracias Bueno Bien Te